La nueva sangre de los sonidos Puros estrellotas, puros estrellotas, puros estrellotas de los éxitos, papá Sonido súper loco y vamos a bailar Así iniciamos en malditos niños Toda la banda sonora, todos los puros estrellotas de los éxitos, papá Así iniciamos, Queens, Nueva York Hoy con el seno perrrrrrón Suave, suave Suavecitos Vamos a bailar Suéltame la cumbia Si, 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 si Allí iniciamos, dices Suelo bonito, suena suerte Lobitos y nubitas Se me deja la sol Y esta vez más Nueva York Hoy con el sonido Hernández Vamos a ver Así volamos a brrrrosa Mi sonido súper loco Ahí Así bailamos la cumbia perrona Ahí Mi chupaca la guía Y su vez Como le baila la huelga Ahí Con el grupo Dice De yo que salimos Con la cumbia nueva Con la voz joven Ya nos reportamos Chicos manilones Tiene persona mayor Sonido y aquí Siempre con Sonido, si, si, si Sin madraso para ti Si, 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 si Ahí Sabroso Suena Dice Ya venimos Ya llegamos Todas las bandas peligrosas Ya nos reportamos Peligrosa Cristo Esa noche Ashley, Laura Ismael Venga pa' la Andrea Todos los Oro peligrosos Oro peligrosos Oro peligrosos De la cumbia Vamos a tocar Pa' ni que chambelé Vamos a tocar Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que bailar Tienen que bailar Que bailar Así bailamos a brrrroso Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí Todas las bandas Se ve con la L Ahí Así bailamos a brrrroso Todo el baño Queens de mayor Escúchalo Baila Consola sabroso Mi carna En el loqui Baila en la cumbia Perrrrrona Sonido de mayor Sonido de mayor Juanito Juanito Por aquí Juanito Por allá Así bailamos a brrrroso Venga señor Venga señor Venga señor Sabroso Ahí Allí bailamos a brrrroso Vamos a bailar Venga TV Ahí Venga sabor Sabor Ahí Suéltame la cumbia Sabroso Sabroso Ahí Venga sabor Sabroso Sabroso Ahí Ya 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 Sabroso Venga sabor Venga sabor ¿Dónde lo mando? Ahí Venga la nueva cumbia Ya estoy mi rebarra Ya se va Seva 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 La nueva sangre de los sonidos Va Seva Ve ¡Suscríbete al canal!